los que estamos buenos o no los pito te estás comiendo los frijones frijones con pito vamos a comer y aquí está asando estas tortillitas exquisitas bien ricas ahí va la sopa ahí para la sopa es que esto ya andan buscando donde esto ya andan buscando donde dormirse aquí está mi perrito chulo que está enfermo mi botoncito mi capitán pero vinieron a curarme y me pusieron cuatro o cinco inyecciones y me le pusieron un color veterinario le hizo una jurada barba devoción significa alimentación mi capitán no estaba enfermito mi papá mire pero ahorita me lo juraron me le pusieron desparasitante me le pusieron suero y me le pusieron una vitamina mi niño y hoy ya lo curaron ahorita está bien tranquilito vea papito estaba enfermito bien tristito estaba pero vino el veterinario y me lo curó y lo tengo así amarrado porque lo hemos estado curando pero como él se me va y ya cuando regresa regresa otra vez lesionado así es que hoy mejor lo voy a dejar así para que duerma aquí no se vaya por allá porque si no hay nada va a servir los puyadas que le han dado no está dormidito mi niño aquí le hemos puesto esto para que no aguante mucho frío hoy qué bonito y mira sí y ahí está saludando hoy va a dormir bien hoy va a dormir bien mi hijo y ahí está capitán se lo le quería mostrar para que vieran que mi mascota ya está feliz ay dios si no se movía así ahora sí miren está bonito vea capitán siga durmiendo papá déme la mano papito vea siga durmiendo descanse siga hasta la próxima capitán bien